¿Qué pasa raza? ¿Cómo están? Pues bienvenidos de nuevo aquí con su servidor Miguel desde Cancún en Audiomanía. Pues el video de hoy está enfocado a un tópico que no he tratado en este canal, es un tópico también relativamente nuevo para mí en cuanto al tipo de aparatos que vamos a empezar a hablar a partir de hoy. Durante mi último viaje por Europa, que fue hace poco, no es que vaya muy seguido, pero bueno, me tocó la fortuna de ir por trabajo, tuve la oportunidad de estar visitando algunas tiendas de audio Hi-Fi, muy enfocadas a Hi-Fi, y una de las cosas que me sorprendió un poco, sí, lo tengo que confesar, fue notar que además de los productos que están en exhibición ahí, que bueno, había prácticamente de todo, de todas las marcas, Sonus Faber, Warfdale, Kev, Monitor Audio, en fin, prácticamente todas las marcas conocidas y algunas que no llegan hasta acá. Me tocó ver al menos en tres de estas tiendas una colección de audífonos o cascos, como le dicen en España, alámbricos, Hi-Fi, pero en exhibición y en demo, pero vamos, paredes llenas, voy a subir algunas imágenes de esto, paredes llenas de audífonos, gran variedad de DAX, DAX portátiles, DAX semi-portátiles, amplificadores de audífonos, streamers y amplificadores de audífonos en la misma unidad, de todas las marcas, Naim, Focal, que bueno, por ahí tengo también una sorpresa por ese lado, Kord, el Kord Mojo, bueno, ahora sí que una variedad extraordinaria de producto, de audífonos, y bueno, pues obviamente esto me llevó a empezar a curiosear y lo primero que hice fue asesorarme de un par de personas, Edu y Javi, ellos están en Style Sound en Barcelona, que voy a subir por ahí una foto de ellos también, que fueron los que me dirigieron a mi primera compra de unos audífonos serios, por así decirlo, puesto que lo que he tenido de audífonos antes, pues han sido los audífonos clásicos de Bluetooth, tengo por ahí los Apple, los Pro de Apple, los audífonos clásicos de Apple, no tengo la última versión, tengo la versión previa, y los audífonos más sofisticados que tenía, que además me encantan, por varias cuestiones, obviamente la supresión de reoído es una, pero además el nivel de audio que reproducen con mi iPhone es excelente, que son los Momentum 4 de Sennheiser, que en un futuro video los vamos a reseñar también, puesto que vamos a empezar a revisar un poquito por qué tener audífonos para escuchar música con un DAC, digamos alámbricos, por así decirlo, o por qué yo me decidí a tenerlos, y bueno, espero que les sirvan mis comentarios y mi experiencia. Pues bien, otra de las cosas que les quiero comentar también antes de continuar con el tema de estos audífonos de los que les voy a hablar hoy, ahorita les digo el nombre, es la razón por la que fui a Barcelona, fui de trabajo, como les decía, voy a subir una foto simpática de parte de lo que me tocó hacer por allá, y bueno, pues fue una experiencia maravillosa, como les digo, estuve, tuve la oportunidad en esa ciudad de ser invitado a un par de audiciones de equipo en Berner Audio, estuve con la gente de Stand Sound, y hay otra tienda por ahí que no me acuerdo ni me acuerdo el nombre, que la verdad es que no me hicieron mucho caso, que tampoco tenían por qué hacérmelo, ¿verdad? Pero en estos dos lugares en particular, el trato muy cálido, y al final terminé haciendo algunas compras, porque pues al final es así, ¿no? Uno compra donde lo tratan bien, y donde no lo tratan bien, pues no compra, ¿no? Así sucede. Bueno, los audífonos de los que les voy a hablar hoy son los 99 Neo 99 Neo de Mese Audio, una pieza de ingeniería verdaderamente admirable, construidos de una manera verdaderamente muy buena, les voy a estar pasando imágenes, además de lo que se los estoy mostrando yo aquí, un sistema de ajuste en tu cabeza, muy sencillo, muy simple, no requieres estar sacando piezas por ningún lado, automáticamente nos pones en la cabeza y la banda se ajusta a la altura de tus orejas, extremadamente cómoda, y estas bandas de metal que tienen la parte superior son muy, muy, muy cómodas, son muy fáciles de acomodar en tu cabeza. En el paquete, en la caja, que les voy a estar mostrando también la caja y algunas de las cosas que incluye, por caja me refiero al case, al pequeño maletín en donde vienen para guardarlos y protegerlos, cuando viajas los metes ahí, que están perfectamente protegidos, se los digo que los traje por todos lados en mi backpack, y bueno, ya te incluyen unos cables correctos, ¿no? y trae el cable de 3.5 milímetros y trae el adaptador para crecerlo y poderlo utilizar también con una entrada más grande para poderlo usar en un amplificador como el Hegel H190 que tengo aquí. También les voy a estar pasando imágenes de cómo lo estuve usando, ahorita les voy a platicar específicamente la escucha que he tenido yo con estos audífonos, que todavía me falta probar algunas otras fuentes y algunos otros streamers. Tengo aquí otro amplificador que tiene también salida de audífonos, que es el AXR100 de Cambridge Audio, con el que no lo he probado todavía. Me estoy enfocando mucho al H190 que la vez se oye maravilloso, pero bueno, también tengo otras opciones que les voy a mostrar ahorita, como son el Moyo 2 de Chord Audio y también esta pequeña maravilla de iFi, que es el Go Link, que es una cosita muy pequeña, y también les voy a estar mostrando imágenes más cercanas, que te da la capacidad de poder convertir la señal digital análoga en alta resolución, dependiendo obviamente de tu fuente. Funciona de maravilla. Ambos DACs funcionan de maravilla con mi iPhone, funcionan perfectamente. En este caso con Apple Music. Me marca resoluciones hasta de 24 bits, 192 kHz. Y la verdad es que sí se nota, tú puedes notarlo. Entonces, este par de, o esta pieza que trae su par de audífonos, es una verdadera, repito, una verdadera maravilla en la parte de construcción, en la parte de ligereza, en la parte de comodidad. Pero, ¿cómo suenan? ¿Cómo suenan? Y ¿cómo suenan comparados con, creo que una comparación relativamente justa, sería hablando de audífonos, digamos, Bluetooth? Sería con los que les mencionaba hace un momento. Son esos que tengo aquí, que son los Sennheiser Momentum 4, que tengo ya probablemente un año y medio de estarlos usando más o menos. Yo los compré porque vi la serie que sacó por ahí Darko Audio de audífonos Bluetooth, ¿no? Donde hizo una reseña muy, muy amplia, muy completa. Y para él esos eran los mejores overall, ¿no? Y creo que lo sigue pensando. Yo la verdad es que pienso que difícilmente me voy a mover por alguna otra marca. Tienen 60 horas de batería, se escuchan precioso, funcionan perfectamente, se conectan bien. Tienen estos controles aquí. Luego les voy a hacer una reseña específica. Pero bueno, mi punto, el punto que quiero hacer es que, un buen punto de comparación es comparar esto, que no te llega a una alta resolución, no llega ni siquiera a la calidad de CD, menos en los iPhones, ¿no? Pero bueno, aparte el audífono no está preparado con estos nuevos formatos que aparentemente o supuestamente llegan a darte este formato de CD, ¿no? Lo que se conoce como lossless, ¿no? Que no tiene pérdida de datos y que se va el 100% de los datos a tu fuente, más bien a tu área reproductora de escucha, que son tus audífonos. Cosa que no sucede con estos audífonos Momentum 4 y cosa que sí sucede con estos audífonos. Porque, como lo comentaba, son audífonos que alámbricamente están conectados a una fuente, que puede ser, como lo comentábamos, un amplificador, un amplificador de audífonos que puede incluir uno DAC, o bien puedes tener estos DACs que además tienen, digamos, la capacidad de poder mover perfectamente estos audífonos. Ahora, les voy a platicar un poquito de las especificaciones de estos audífonos. Como les repito, son la marca Mese. Les voy a estar pasando también alguna información en la pantalla. Pero bueno, las especificaciones según el sitio web de Mese Audio. El tamaño del transductor, es decir, de la bocina, por así decirlo, interna, son 40 milímetros. La capacidad máxima que aguanta de potencia son 50 miliwatts. La frecuencia de respuesta son 15 hertz, es decir, baja en lo que percibimos en nuestra escucha, baja más abajo que cualquier subwoofer que yo tengo aquí, y va hasta arriba a los 25 kilohertz, que está más arriba de la capacidad del oído humano en frecuencias altas. El conector es un conector de 3.5 milímetros recubierto de oro. Tiene una sensibilidad de 103 decibeles a un kilohertz, a un miliwatt. Es totalmente diferente al tipo de sensibilidad que se maneja en un altavoz, digamos, de caja o de piso. Pesan 260 gramos. Como les decía, son espectacularmente ligeros, son incluso más ligeros que los Momentum Flow, por supuesto. Tiene una impidencia de 32 ohmios. Aquí le llaman ear cups, las piezas que van en la oreja, son de plástico ABS, y tiene un poder de entrada rateado de 30 miliwatts. El precio al día de hoy en el sitio de MS Audio son 199 dólares. A mí me costaron aproximadamente 190 euros, si mal no recuerdo. Ahí mismo compré, en esa misma ocasión compré, por recomendación de Javi y de Edu, de Style Sound, compré también el DAXito este, el Go-Link, que cuando yo estaba probando las diferentes opciones, bueno, pues ahí había audífonos de mil euros y cosas por el estilo, son muy caras. Estaba yo, digamos, probé varias opciones y yo le dije, bueno, ¿cuál es el mejor entry level que tú me puedes recomendar en tu experiencia? ¿Cuál tú consideras que es el mejor entry level? Y pues me recomendaron esta opción. La verdad es que había otras opciones ahí de Hi-Fi Man y de algunas otras. Y ellos me dijeron, prueba estos, a ver qué opinas. Y ya había escuchado yo unos de alto nivel de estos, que son los Classics, si mal no recuerdo. Y había escuchado alguna opción ahí de Hi-Fi Man y alguna otra marca que no recuerdo ahorita. Y cuando escuché estos dije, pues estos son, o sea, se escuchan como los otros que valen 800 o 1000 euros. Y bueno, ahí traían un amplificador de audífonos con DAC, creo que era marca Naim. Y cuando los probé con el iPhone y el DACsito este, el Go-Link, se escuchaba lo mismo. En ese momento, en el poquito tiempo que tienes ahí, probablemente pasé una hora haciendo esto, yo no percibí una diferencia apreciable para mí, repito. Ya saben que este rollo tiene mucho de subjetividad. Y dije, me los llevo y desde ahí, puta, estaba yo nomás tratando de que llegara el momento de dejar de trabajar para poderme ir a meter a escuchar mis audífonos, salirme a pasear y escuchar mis audífonos. Los disfruté muchísimo, los usé en el avión, los usé en diferentes situaciones. La verdad es que muy, muy bien. No cuentan obviamente los audífonos alámbricos con la supresión de ruido que sí tienen los Momentum 4 o los Apple, que también, los Pro, que también tienen la supresión de ruido. Pero ganan en otras cosas, el tipo de sellado, el tipo de comodidad y el nivel de calidad de la música que tú vas a escuchar. De veras, es fuera de orden, es fuera de serie. Me declaro un convencido de escuchar la música con audífonos. En lo personal, yo le saco más jugo cuando no estoy en casa. Cuando estoy en casa, prefiero estar escuchando la música en mis altavoces, en mi equipo principal. Sin embargo, trabajando también he estado haciendo la prueba de estar escuchando audífonos. Y particularmente estos que son extremadamente cómodos, bueno, pues los he estado disfrutando muchísimo. Como les decía, les voy a estar pasando algunas imágenes de lo que estamos platicando. Porque, bueno, al final, lo que yo quiero transmitir aquí es que se puede empezar en el audio de alta resolución sin tenerse que gastar un mundo de dinero. Les voy a estar pasando también ahorita en este momento las imágenes de los costos a través de Amazon de estos elementos, que la verdad es que son costos muy accesibles. Yo creo que con menos de 5 mil pesos mexicanos, te puede estar haciendo 5, 6 mil pesos mexicanos, te puede estar haciendo un equipo de alto nivel. Si ya cuentas con un teléfono Android o con un teléfono de iOS, sin ningún problema vas a poder tener acceso dependiendo también obviamente de la aplicación que utilices para reproduzor y música, vas a tener acceso ya a música de alta resolución. Y desde esta pequeñez de DAC vas a poder sin problema decodificar esos archivos y estos audífonos te van a dar el nivel de resolución que te permite apreciar la diferencia entre un archivo que no tiene alta resolución con un archivo que tiene alta resolución. Las diferencias son mínimas, efectivamente, pero ganas en Soundstage, ganas en calidad, en microdetalles, ganas en este nivel de percepción de tener un audio mucho más completo en todas las frecuencias y en donde estos microdetalles se revelan de una manera que muchas veces ni siquiera con este tipo de equipo lo logras por esa gran ventaja de estar tan cerca de tu oído, viaja muy poquito, no existe la habitación con los audífonos. Las ventajas son unas, obviamente las desventajas también existen, son otras, pero en función de eso vas a lograr un nivel de escucha que difícilmente vas a lograr con ese dinero, probablemente nunca, si lo haces con equipos, digamos, impliquen un altavoz y un amplificador y todo esto. Entonces, les recomiendo este equipo, les recomiendo esta solución, porque bueno, no solamente son los 99neo de Mese, sino también es el i5 Go Link como una opción, como un combo, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo estoy probando, i5 tiene todas las opciones en DAX que se puedan imaginar, hasta el i5 Diablo y una serie de DAX ya muchísimo más sofisticados, de otro nivel de costo, incluso, bueno, también otras opciones de FIO y de otras marcas, y bueno, ¿qué les digo? hasta llegar ya a las opciones de, en este caso de Kord, que digamos, ya estamos hablando de un nivelito un poquito más alto, que yo tengo este Cormoyo, que también en su momento vamos a revisar con otros cascos, con otros audífonos alámbricos, pero también lo voy a integrar a mi cadena principal para compararlo con el Pontus 2, con el DAC del Pontus 2, con el DAC que trae el GLH-190, con el DAC que trae incluido el Eversolo de MPA6, en fin, vamos a estar haciendo algunos experimentos de productos que son de audio portátil, que también pueden tener una aplicación en el audio de casa. Pues nada chicos, esto es todo, básicamente este es el tema que les quiero tratar el día de hoy, vamos a hacer una, como les decía, una serie en donde vamos a revisar el audio portátil a través de audífonos, y bueno, pues espero que les guste, háganme sus comentarios, qué opinan, qué les parece, si ya tienen algún producto de Mese, si en particular tienen por ahí el 99 Neo, si tienen el Hi-Fi Go-Link, si tienen algo de Chord, si tienen algo de Focal en audio portátil, cuéntenme qué es lo que tienen, qué son las dudas que tienen, y bueno, pues vamos aprendiendo juntos en este camino, en donde, desde hace un momento, para mí es nuevo, les confieso, voy a empezar en el camino este del audio, yo estoy empezando en el camino del audio portátil de Hi-Fi, y hasta el momento emocionadísimo, porque bueno, como les decía, no es el único producto que tengo, esperen sorpresas muy pronto, les mando un gran saludo desde Cancún, y por favor, pues si no les cuesta nada dar un like, suscribirse, se los agradeceré muchísimo. Gracias, saludos raza. ¡Gracias!